Sí, sí, cómpratelo, es un básico. ¿Cómo que qué me voy a poner? Pues no sé, algo básico. Pero ¿dónde vas así? Ponte algo más básico. Puede que la camiseta de tu grupo de música preferido sea una de las piezas más importantes de tu armario, y no te quitamos razón, pero quizá no es lo que todo el mundo entiende como un básico. Las prendas básicas son todas aquellas que cumplen tres características. Son sencillas, tienen un color neutro y liso, y por mucho que pase el tiempo, siempre están de moda. Resumiendo, los básicos son todas esas prendas que te harán quedar bien y que además te servirán para cuando no sabes qué ponerte. ¿Pero cuáles son? Estos son los siete básicos del hombre GQ. La camiseta blanca. La han llevado todos los iconos de estilo de la historia, aunque quizá el más famoso es James Dean y su rebelde sin causa. Puedes llevarla con la manga bajada o darle una vuelta para ajustarla, como hacían en los años 60. La camisa blanca, aunque bueno, también está la azul y la rosa que se pueden considerar básicos. Tienes dos opciones, la Oxford con botón en el cuello que es más sport, o la de vestir que no tiene botón en el cuello para llevar con traje y corbata. El jersey de punto fino. Puede ser azul marino, gris, negro... No, mejor que no mezcles otros colores. Recuerda, neutros. Lo que sí puedes elegir es el tipo de cuello, redondo, alto o de pico. Si quieres la versión casual, pon una camiseta debajo. Si quieres algo más formal, basta con añadir una camisa. La sudadera gris, con o sin capucha, te servirá para las ocasiones más casual. El vaquero azul. Te lo puedes poner con absolutamente todo. Eso sí, asegúrate de que es tu talla, que ni te aprieta demasiado ni lo vas perdiendo por el camino. Si tienes dudas con el corte, el slim fit es el que queda bien a todo el mundo. Y una vez que encuentres tu modelo, añade uno negro y uno blanco. El chino beige. Muchos lo consideran un pantalón de padre, pero funciona exactamente igual que un vaquero. Solo tienes que encontrar tu talla y el fit correcto. Un traje azul marino. Te lo puedes poner con todo lo anterior, por algo son básicos. Con una camiseta blanca en su versión más casual, o con camisa y corbata en su versión más formal. Aunque si no eres ni de uno ni de otro, siempre lo puedes combinar con un jersey. Es el punto intermedio justo entre los dos anteriores. Todo depende de a dónde vayas. ¡Gracias!